Tulio Mendoza Belio, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, filial Concepción. Bueno, este es el stand de ediciones etcétera, una creación personal de ediciones aquí en Concepción desde hace ya bastantes años, 1982, por ahí empezamos con los primeros libros y tenemos varias publicaciones ahora que tenemos aquí como oferta. No sé si les puedo mostrar algunas para... Bueno, primero hay varias obras de autores de aquí de la región. Tenemos, por ejemplo, el libro La Trampa y otros cuentos de Elba Silva que ganó una beca de creación literaria en el Consejo del Libro y la Lectura. Tenemos este otro libro también de relatos de humo y un suceso en el Andalien que es de Pablo Iraira Melo que lo tenemos acá en nuestro stand como recomendado. Este otro libro no puede pegar siempre en el palo de... sobre fútbol, tener el tema de la temática del fútbol y escribió Pablo Inostrosa que es periodista también y está ese libro también. Bueno, y Obras Mías también, mi último libro de cuentos que lo recomiendo que se presenta este domingo a las 12 del día. Se presenta también mi más reciente libro, no mi último, de cuentos que va a presentarse aquí en el escenario Gonzalo Rojas.